La Lima está de feria y en noticias noticéis te mostraremos todas sus actividades festivas. La historia de esta zona, cuna de los campos bananeros. Te mostraremos la calidez de su gente y la transformación de la ciudad de Oro Verde. En agosto, Canal 6 celebra con los limeños de Corazón.